...valor cero. Aquí sí encontraría el espectador que ha llegado tarde la explicación por qué está ganando 4 a 0 Hungría. Vamos al ataque, vamos a ver si le pega. ¡Ahí el remate! ¡Gol! De Hungría, Fallecas otra vez. Digo libre Fallecas 5 a 0, aquí está Fallecas, el autor. Apareció por el otro lado, casi sorprendiendo, enganchó para la derecha y le puso la pelota al ladito, abajo, al palo. ¡Gol! Se merece un gol, González. Va, el número 11, va. Sigue maniobrando, Javier Laís, atención. Va González buscando atrás, a ver el remate. Me pegando hueso, me pegó hueso. ¡Va Zapata, me pegó gol! ¡Gol! ¡Del Salvador, la felicidad de Zapata! ¡Vean ustedes! 5 a 1, la tocó Zapata con calidad. ¡Vean ustedes cómo lo festejan y cómo lo festeja el público! Y la gente se desesperaba porque ninguno remataba hasta que allí, obligado prácticamente Zapata. Ubicando Fallecas, ahora envío, buscando abajo. ¡Aparo con comodidad, le pegó! ¡Gol! ¡Gol de Hungría, Kic! 6 a 1, con gran comodidad, el número 10, Kic. Se pensó, lesionó aquí nada nada, un hombre que recibe de espalda. ¡Vean! Se da vuelta, gira, una pelota que pasa entre tres adversarios, incluido el arquero. Se va por los que, ¿eh? Se va por los que, buscando atrás, al número 12, Sente, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Hungría, Sente, recién ingresado! 7 a 1, se dio el lujo, el número 12, Sente. Y ya 7 a 1, señores, una diferencia de 6 goles. Veían ustedes un festejo en el banco para esta conquista. ¡Gol de Hungría, Kic, con gran calidad, 8 a 1! Sí, lo concretó muy bien, lo concretó muy bien. Le decía, no hay posición adelantada nunca para los adversarios de El Salvador. Se puede llegar con comodidad, un arquero que queda a mitad de camino, que no sabe lo que tiene que hacer, salir, si quedarse. A ver, Carotina Faseca, en el medio, Sente, para el envío. Van el arquero, Valdepeja, atención, no es todo solo, va Kic. ¡Vale, pegó! ¡Gol! ¡Gol de Hungría, Kic en el remate! El rebote, pero el gol lo hizo Kic, están 9 a 1. Además, ya cometen errores muy graves. Si bien están ligados a su pobreza técnica en lo que hace a la forma. ¡Gol! ¡Gol de Hungría, Nilaski, 10 a 1!